Somos Let's Go, la app que llegó para cambiar tus fiestas y hacer tu vida más simple. ¿Se imaginó alguna vez que desde una aplicación pudiera encontrar la mayoría de sitios de la ciudad y ver con detalle su menú, horarios y hasta poder reservar y pagar antes de llegar? Bienvenidos al futuro. Esto ya es posible gracias a la app desarrollada por un grupo de paisas que permite estas opciones gracias a su ingenio y talento. Así nace Let's Go. El Let's Go es una aplicación donde según la música o comida que les guste a los usuarios, la zona en la que estén y el presupuesto que tengan, les arreglamos opciones de sitios y de planes, con la posibilidad de pagar por adelantado lo que van a consumir en los sitios y la cuenta entre los amigos que quieran, sin importar de qué banco sean. Los que integramos esta propuesta fuimos promotores de discotecas, bares, restaurantes, conciertos durante años en la ciudad de Medellín y evidenciamos un gran problema entre los usuarios y los dueños y administradores de los sitios. Uno de los primeros era el asunto de recoger la cuota, la vaca y el pago al final de los usuarios. Muchas personas terminaba, solo una o dos personas terminando por pagar y resolver la totalidad de la cuenta y eso generaba inconvenientes y peleas que hasta nos terminaba afectando a nosotros como promotores y obviamente discusiones entre el sitio al cobrarle al usuario y el usuario para pagar. La segunda era la falta de información y un lugar que pudiera centralizar todo sobre el entretenimiento, sin uno tener que estar llamando a 20, 30 lugares a la vez para preguntar precios, cartas, horarios, etc. Nosotros precisamente buscamos como facilitar todo al usuario y que encontre todo en un par de clics. Esta aplicación de descarga gratuita permite conocer desde el lugar que se encuentre al usuario los sitios cercanos con su respectivo menú para conocer y ante estas medidas, reservar y pagar sin contacto. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Lesgo Admin, que está diseñada para los dueños de los sitios, los dueños y administradores. Allí ellos pueden validar sus reservas, ver el estado de las finanzas, controlar el aforo de sus sitios e incluso con todo este tema de pandemia se volvió muy interesante nuestra plataforma de cara al mercado ya que somos una plataforma que evita el contacto físico de los usuarios con los menús y permite a los administradores mantener el aforo autorizado por las autoridades gubernamentales del país. Aplicaciones muy útiles y pertinentes que siguen mostrándonos la consolidación de nuestra Medellín Digital.